Hicimos en el día de ayer una presentación al subsecretario de Vivienda, una presentación sobre los alcances y los fundamentos de la Ley Nacional de Producción Social y Autogestionaria del Hábitat Popular. Es una ley que se presentó el año pasado en la Cámara de Diputados, que está para su tratamiento. Una ley que fue diagramada por más de 340 organizaciones de todo el país como solución frente al déficit habitacional y en la falta de acceso a la vivienda y a la tierra. Es una ley que en este contexto de pandemia, donde se recrudecen las desigualdades sociales y donde estamos viendo a nivel local lo que está sucediendo a partir del déficit, propiamente dicho que hoy alcanza más de 7.000 familias, la toma de tierras, los desalojos y demás, es una ley que necesita implementarse cuanto antes y que traería muchos beneficios acá en Río Cuarto porque, entre otras cosas, permite adaptar programas de vivienda desde una lógica diferente a la que se vienen ejecutando hasta el momento, que sabemos que han sido ineficientes, deficitarias, y que, bueno, en términos generales, lamentablemente en Río Cuarto han fracasado todos estos planes desde las lógicas privatistas y a través de procesos licitatorios. ¿Qué daría en cuanto a posibilidades, qué ventajas tiene y cuál es la diferencia con los planes tradicionales? Bien, es una ley que en principio no toma la vivienda como mercancía sino como bien de uso y lo que propone es que los recursos estatales se direccionen a la gente a través de unidades productivas organizadas en cooperativas y en sistemas de ayudas mutuas para que sean ellos quienes desarrollan los planes de vivienda desde una concepción cooperativa y autogestionaria, es decir, exponer los recursos estatales en manos de procesos productivos organizados de parte de gente organizada. Esto está vinculado a algunas experiencias que ya se han desarrollado a nivel nacional, principalmente en CABA a través del programa de hábitat digno que se desarrolló a la luz de la ley 341, donde han sido experiencias muy interesantes realmente de poblaciones muy grandes, de personas que han logrado resolver la problemática desde estos sistemas cooperativos. Para dar un ejemplo, y ellos han hecho un análisis importante comparativo a los planes de vivienda tradicionales de los gobiernos de llave en mano y hacen una comparativa y realmente este otro sistema de producción autogestionaria del hábitat popular tiene muchos mayores beneficios y ha logrado tener un alcance mucho mayor en cuanto a la resolución de la vivienda que los programas que se han implementado históricamente desde los gobiernos estatales y que han implicado sumas de dinero millonarias. Para poner un ejemplo, acá en Río Cuarto, el plan de vivienda lleva en ejecución 8 años y solamente se han entregado 340 viviendas. Eso habla de un fracaso enorme. Entonces, claramente hay que revisar estrategias y poner otras ideas y otros planes en funcionamiento y esta ley nacional de producción y gestión autogestionaria del hábitat popular es una experiencia y una propuesta concreta para avanzar en ese sentido.